Dios y patria, soy el intendente de Wuhan Pinson Flores, clasificado en los Juegos Olímpicos en Tokio. Quiero comentarles que ya estoy aquí en la Villa Olímpica disfrutando de esta experiencia. Quiero invitar a todos mis compañeros de la Policía Nacional para que estén muy conectados el día 5 de agosto a las 15 y 30, hora colombiana, para que se emocionen conmigo viendo y sintiendo que estoy representándolos de la mejor forma aquí en Japón. Es un honor ser policía. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.